¡Hola calamarcitos! Soy Leven y hoy, más que nunca, necesito vuestra ayuda. Gracias a todos vosotros ya somos más de 500 personitas en el canal y tengo una misión para vosotros. Voy a jugar unas partidas en Splatoon con suscriptores y quiero grabarlas como especial ya somos 500, así que voy a necesitar a 7 de vosotros. Sí, 7. A continuación voy a decir los requisitos que tenéis que cumplir. 1. Tener cuenta en Twitter. 2. Tener el juego de Splatoon. 3. Estar disponible para jugar el próximo día 27 de febrero, sábado a las 7 de la tarde, hora peninsular española. 4. Querer jugar conmigo a Splatoon. ¿Cumples todos los requisitos? ¡Genial! Eres justo la persona que estoy buscando. ¿Y qué tienes que hacer para ser una de las 7 personitas? Pues muy fácil, comparte en Twitter el vídeo de mi canal que más te guste. Sí, porque es tu favorito. Y muy importante, utiliza el hashtag los500deleven. Si no utilizas ese hashtag no podré tenerlo en cuenta. Tenéis de tiempo hasta el día 19 de febrero. Después haré un sorteo entre todos los participantes y de ahí saldrán los 7 calamarcitos que me ayudarán a hacer el especial 500. Los ganadores serán anunciados en un vídeo el día 20 de febrero a las 6 de la tarde, hora peninsular española. Cuento con vosotros, chicos.